Hola que tal amigos soy Howard y el día de hoy les traigo una propuesta de proyecto o emprendimiento social que consiste en un mouse o teclado que servirá y será muy útil para personas que tengan alguna deficiencia o discapacidad motora podremos controlar el mouse o el teclado de una computadora y también de algunos dispositivos móviles bienvenidos el proyecto aquí mostrado pretende crear una herramienta más que ofrezca un vínculo o interfaz entre el usuario que tenga alguno de estos padecimientos y las tecnologías o dispositivos como son ordenadores o teléfonos móviles si bien existen dispositivos fabricados con este fin el proyecto que aquí se muestra es realmente muy económico e incluso se puede construir con materiales reciclados y aunque lo ideal es construir el dispositivo de acuerdo a la persona que lo va a utilizar aquí se entrega una propuesta que sé que le puede servir a muchas personas veamos de qué se trata el prototipo que les propongo consta de las siguientes partes que son una palanca para poder desplazar el puntero a través de la pantalla tenemos un clic izquierdo y derecho para las diversas funciones del mouse y tenemos dos botones que sirven como scroll para subir y bajar si se desea agregar más botones con más funciones se puede hacer libremente para construirlo lo que se necesita es una caja y se puede hacer por ejemplo de madera, de plástico o del material que desees yo no le voy a tomar mucha importancia a esta parte porque incluso puede ser reemplazado con una caja de plástico o un tupperware o algún estuche de cosméticos o de chocolates también en este canal hemos construido diversos proyectos arcade que incluso si tú observas puede ser esto adaptado de un control arcade y pues puedes visitar mis vídeos donde he construido algunos controles de este tipo el modelo y las medidas aquí mostradas son una propuesta y cuando tengas terminada tu caja lo siguiente será hacer las perforaciones para la palanca y los botones cuando termine las perforaciones colocaremos la palanca y los botones en su lugar y pues ya está listo nuestro hardware para la parte electrónica recomiendo comprar una placa 0DLi que ya viene con sus cables no necesita soldar nada simplemente lo conectas de acuerdo a la serigrafía conectando cuidadosamente botones y palanca y después conectamos el cable USB para que lo reconozca la computadora y también es reconocible en dispositivos Android otra opción sería reutilizar un joystick pero para ello se necesita ser un gran maestro de la soldadura así que si tú quieres hacerlo también tengo un tutorial donde explico cómo hacerlo a detalle y a grandes rasgos esa sería la manera de construir el dispositivo yo tengo aquí un control arcade uno de los varios que he construido en el canal y lo vamos a utilizar con esta finalidad pero ahora vamos a la parte de la instalación de los programas que serán necesarios para que este dispositivo pueda funcionar coordinadamente el programa que será necesario utilizar se llama Joy2K si lo googleas lo podrás encontrar fácilmente y descargarlo realmente no es muy pesado es sencillo y fácil de entender este programa tampoco necesita instalarse aquí tenemos opciones para los diversos joysticks que se conecten así como los botones que tengan cada joystick y vamos a programarle o asignar mejor dicho que va a ser cada botón aquí por ejemplo le doy click en left y le estoy diciendo que cuando se presione el botón left que es la palanca se mueva con una velocidad de menos 15 el mouse hacia la izquierda lo mismo con el de la derecha arriba hacia abajo también he programado que para el botón 1 del joystick se mueva se presione el click izquierdo y el derecho del mouse para el botón 2 en este momento ya estoy utilizando el joystick para mover el mouse y también te comento que una opción complementaria sería activar el teclado en pantalla para algunas funciones de escritura bien amigos pues vamos a poner a prueba esto yo lo voy a controlar únicamente con un dedo y vamos a suponer que ingrese a youtube y quiero conocer más videos de hardware así que tendré que escribirlo completo porque ni siquiera aparezco en las sugerencias y ahí está vamos a poner a prueba y vamos a ver el teclado y 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 positar una moneda gracias agregado yo he programado solamente para que podamos ver el funcionamiento del cargo y podemos ahora ingresar al juego ¡Gracias!